Así como es adentro, es afuera. ¿Cuántas veces escuchamos esa frase? ¿Cien veces? ¿Doscientas? ¿Trescientas? Hoy me pasó una situación que me hizo recordar esto. Y me hizo recordar que si yo estoy en paz dentro mío, el mundo estará en paz conmigo. Me acordé de una frase también, una conocidísima reflexión de Rumi que dice, más allá del bien y el mal, existe un lugar. Allí te encontraré. Más allá del bien y el mal. Más allá de pensar que somos buenos, más allá de pensar que somos benefactores, más allá de pensar que esto es malo, que aquello es malo, que cierta cosa que hicimos es malo, que los malos están por allá y los buenos están por acá. Más allá de todo eso, hay un lugar donde vivir. Y más que un lugar donde vivir, hay una forma de ser. Allí te encontraré. Me di cuenta, nuevamente, que si yo estoy en paz conmigo, todo alrededor, todas las batallas y las guerras que yo creía que existían, desaparecen. Que no hay pelea, que no hay batallas, que no hay luchas de palabras, que no hay necesidad de tener razón. Y cuando hablamos de tener razón, yo soy el primero en levantar la mano, yo soy el primero en reconocer que durante muchísimo tiempo he vivido tratando de tener razón, tratando de convencer, tratando de aplastar al otro con palabras, tratando de demostrar lo inteligente, porque todos nos creemos, ¿no? Muy inteligentes y muy supervisores de la humanidad. Y yo sabía perfectamente todo lo que debían hacer todos los demás. Pero en mi vida no estaba muy en orden. O sea, qué paradoja. Saber cómo los demás tienen que resolver sus problemas, pero yo no podía resolver mis propios problemas. Y cada día que, cada paso, porque no lo tengo resuelto y porque no quiero jugar al Buda espiritual, no quiero decir, sí, yo tengo toda mi vida resuelta, no creo que nunca vaya a decir eso. Pero hoy sí puedo entender que cada paso que yo hago en dirección de vivir de forma más tranquila, de forma más armónica, de forma más serena conmigo mismo, en mi alma, en mi corazón y en mi mente, cuando yo estoy más en calma aquí, todo el resto está en calma también conmigo. Y ahí me doy cuenta que esas guerras que yo encontraba alrededor no existen. Esas guerras eran fabricadas por mí propiamente. Eran fabricadas porque yo combatía para demostrar algo. Yo necesitaba demostrar algo. Yo necesitaba encontrar ese cariño, esa aprobación, ese reconocimiento. Y cuando me doy cuenta que no es necesario encontrar ese reconocimiento, que no es necesario demostrar nada, que no hay nada que defender porque nadie me está atacando. Entonces, ahí es cuando toda esa tensión, toda esa tensión de guerra, de batalla, de ataque, de defensa, de huir, de suponer, de pensar lo que me dijo, lo que me quiso decir, lo que podría llegar a pasar. Y si, si pasa esto, y si pasa lo otro, y si me va mal, y si... Todo eso se disuelve solo. como cuando agarrás un algodón de azúcar o un terrón de azúcar y lo pones en agua y no está más. Como un puño que deja de ser puño cuando relajas la mano. Ya no hay batalla. Sigue estando todo ahí, pero disuelto. Y hoy siento, hoy siento, cada día siento más que mi paz no es negociable. Que todo lo que yo pueda conseguir, todo lo que he conseguido, entre comillas, o todo lo que podamos conseguir, vos que estás mirando este video, yo, la señora del lado, el amigo al que le vas a compartir este video, todo lo que podamos conseguir, no tiene absolutamente ningún sentido si nosotros no tenemos un propósito más grande. Y el primer propósito que yo tengo que tener hoy en mi vida es vivir en paz. es poder acostarme y dormir tranquilo. Es estar en paz conmigo mismo. tener la seguridad que estoy haciendo las cosas bien. Tener la certeza de que voy por el camino correcto. Aceptar que me pude haber equivocado. perdonar a quienes me a quienes me dañaron. Perdonarme a mí por haber lastimado. Y seguir adelante. creo que se trata de eso. Creo que todo lo demás es secundario y no va a servir de nada cuántas cosas en el mundo físico conquistes. sea un cuerpo escultural una estética absoluta títulos reconocimientos dinero posesiones casas autos lo que vos quieras no va a tener ningún sentido para vos no te va a llenar ese hueco ese hueco ese pozo en tu en tu corazón que no deja de ser un colador imposible de llenar. y te vas a dar cuenta que buscar la aprobación de ese de ese modo es como querer agarrar agua y cerrar el puño y querer tenerla en el puño. No hay forma. Como te dije no no quiero jugar jugar al Buda y decir que tengo todo resuelto porque no lo tengo. Pero sí me doy cuenta que cada día que yo recorro siendo viviendo un poco más en paz cada día que me animo a dejar de pelear en mi mente cada vez que me animo a confiar en mí en mis instintos a confiar que Marcos confíe en Marcos cada vez que me animo a ser mi mejor influencia cada vez que me animo a escuchar primero mi voz y luego la de los demás y hacer lo que yo creo y no lo que los demás están esperando que yo haga o que yo debería hacer o lo que debería hacer para quedar bien o lo que están considerando que yo debería hacer en función de quién soy o quién debería ser o qué tendría que estar haciendo cada vez que yo me animo a escucharme a mí y bajarle el volumen a las personas que están alrededor y cuando digo personas alrededor pueden ser familiares puede ser una pareja puede ser un amigo una amiga un colega colegas gente de tu trabajo puede ser cualquier grupo de personas pueden ser las expectativas de una sociedad ah porque las mujeres tienen que tener hijos a tal edad ah porque el hombre a tal edad debe ganar su dinero y ya debe tener ya su casa y su auto ah porque fulanito mira tiene 40 y no tiene tal cosa ah porque me enganita todavía no tuvo hijos ah cuando yo me animo a escucharme a mí y dejo de escuchar al gallinero alrededor que cacarea entonces puedo empezar a estar más en paz conmigo y decime si no se trata de eso decime a qué viniste decime cómo te gustaría vivir cómo te gustaría vivir tu vida querés que valga la pena entonces tenés que estar en paz tenés que confiar en vos tenés que vivir en vos y no en los demás cuando vivas en vos para vos vas a tener suficiente amor y tiempo para dedicarte a los demás pero si te dedicas a los demás nunca jamás te vas a ocupar de vos nada más amigos mi nombre es Marcos Montivero si te gustó el video dale un like me encanta que te le des like me motiva a seguir subiendo videos compartilo y nada más acordate que tenés la comunidad la comunidad gratuita de autoestima ninja buscala en facebook así autoestima ninja no es de ninjas es de autoestima autoestima ninja y también tenés la otra comunidad hábitos indestructibles lo podés buscar en facebook te podés agregar es gratuito y es para gente como vos que desea vivir mejor nos vemos en los próximos videos chau chau para enterarte cuando subo nuevos videos hace click en suscribirse y luego click en la campanita comparte este video con tus amigos recuerda la frase de Edel Carnegie que dice usted puede hacer más amigos en dos meses interesándose en los demás que lo que haría en dos años tratando de que los demás se interesen en usted no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video